La Secretaría de Educación Departamental propició una reunión con funcionarios de la Secretaría del Interior, contratistas, interventoría, fondos de adaptación efectivos de la Policía Nacional y miembros de la 2ª Brigada del Ejército, con el propósito de buscar una alternativa que brinde garantías de seguridad a la firma contratista que adelanta la construcción de 5 megacolegios en el sur de Bolívar. El representante de la firma contratista, que ha tenido múltiples inconvenientes en el cobro excesivo del transporte de carga y descarga de materiales, que a su juicio de los contratistas estaría disfrazado de algún tipo de extorsión, hecho que elevaría los costos iniciales del proyecto y pondrá en riesgo la ejecución del mismo, en las comunidades afectadas por la pasada ola invernal que azotó al departamento entre el 2010 y 2011. Según los contratistas, se han presentado casos particulares donde han tenido que suspender actividades por orden público y en otras por condiciones climáticas que han impedido el normal desarrollo de la ejecución de estas obras. La Administración Departamental coordinará todas las acciones que permitan contar con el apoyo de las alcaldías locales, personería, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y 2ª Brigada del Ejército, con el fin de socializar con las comunidades la ejecución de los proyectos y brindar garantías al contratista. A su vez, la Policía de Bolívar anunció que brindará acompañamiento a los responsables de estas obras.